La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también la fe sin obras es muerta. En este contexto mundial de la pandemia del COVID-19, tenemos que confiar, tener fe en que Dios nos va a cuidar, pero también nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar a todos los miembros de nuestra familia. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para cuidar la vida y la salud en el contexto del coronavirus. Y esas recomendaciones están hechas en base a los protocolos de la OMS y la OPS. Tenemos que practicar estas recomendaciones. La palma de las manos, la parte de arriba, entre los dedos, las uñas y las muñecas. Dos, el distanciamiento social. Guardar un metro y medio, dos metros de distancia de las personas y más aún de las personas que presentan síntomas de resfriado. Número tres, no tocarnos la cara, los ojos, la nariz, la boca sin antes lavarnos las manos. Número cuatro, si presentamos goteo nasal, fiebre, dolor en el cuerpo, en las articulaciones, dolor de cabeza, problemas para respirar, debemos de asistir inmediatamente a un centro de salud, a una unidad de salud la más cercana que tengamos a nuestras casas. Número cinco, si en la unidad de salud nos recomiendan que debemos de tener aislamiento y no salir de la casa, debemos de cumplir con esa recomendación. Número seis, debemos de limpiar las entradas de las puertas, desinfectar lugares claves de la casa constantemente. Número siete, si presentamos tos, estornudo, debemos de colocarnos la parte interior del codo para proteger a las otras personas. Número ocho, cuidemos a nuestros adultos mayores en la familia, a las personas que tengan enfermedades crónicas o personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Si presentamos tos y estornudo, debemos utilizar pañuelos desechables, usarlos y luego botarlos a la basura. Número diez, la utilización de mascarillas. Las mascarillas son principalmente para el personal de salud que atiende a personas que están infectadas por el nuevo coronavirus o por otras enfermedades. También las mascarillas son para las personas que tienen afectaciones respiratorias, que tienen el COVID-19 u otra limitación u otro problema de respiración. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar las mascarillas, debemos de seguir algunas recomendaciones. Una de ellas es que por ningún motivo las toquemos, sino que siempre al colocarnos las mascarillas debemos de utilizar los elásticos y colocarnosla. O bien, al retirar la mascarilla, también debemos de utilizar los elásticos. Estas prácticas de salud debemos de realizarlas de manera disciplinada, constantemente, todos los días, después de ir al trabajo, después de ir al centro de estudios, después de hacer nuestras necesidades fisiológicas, después de jugar, después de jugar, los niños, las niñas, los adolescentes. Estas recomendaciones, nuestro buen gobierno las ha transmitido a través de los medios de comunicación, en las visitas casa a casa, que se han realizado millones de visitas en todos los departamentos, municipios y comunidades de Nicaragua. Se han transmitido estas medidas de salud en las escuelas, en los centros de trabajo, en los mercados, en las plazas públicas, en todos los espacios de convivencia de las familias nicaragüenses. Estas medidas tienen que convertirse en un hábito para protegernos del COVID-19, pero también para protegernos de todas las epidemias y enfermedades virales y bacterianas. ¡Vamos a vencer!